pues yo sigo aquí en la ribera maya feliz y contento y con un clima encantador y hoy me encuentro en el hotel azul beach aquí mismo de la ribera maya es un hotel familiar magnífico hermoso y sobre todo enfocado en las familias que tienen bebés ustedes pueden disfrutar una estancia increíble y sobre todo pasarla muy bien esto es alfredo recomienda alfredo muchísimas gracias por tu visita muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en azul beach resort no verga la verdad que estoy fascinado también tenía muchísimas ganas de conocer la propiedad han platicado tantas cosas que ya lo estoy viendo ya lo estoy viviendo y de verdad estoy sorprendido y bueno cuéntame por qué nuestros amigos deben de venir a la tela azul beach porque cuál es el encanto que tiene el hotel te voy a hablar un poquito de nuestra propiedad contamos con diferentes experiencias para todo tipo de huéspedes contamos con edificios para adultos contamos con habitaciones para las familias tenemos todo tipo de amenidades para todas las familias precisamente no se tienen que preocupar por nada nosotros tenemos carriolas tenemos cunas tenemos batas tenemos monitores tenemos todo lo que tu bebé necesita me encantó que uno de los atractivos que tiene este hotel es su habitación familiar pensando siempre en los pequeñitos es que vamos para que la conozcan y vean todas las amenidades que pueden tener para los que tienen sus bebés miren aquí para que puedan cambiar a su bebé su batita la cuna que no podía faltar está dividido en dos partes una parte para los papás la parte para los hijos y vaya que con todas las amenidades necesarias para el bebé hasta pensaron a la hora del baño que el bebé la pase bien que esté divertido y que disfrute un jacuzzi para el bebé y un jacuzzi para la familia esta es la habitación familiar que nos ofrece el hotel azul beach y 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 las piscinas son enormes y puedes encontrar espacio para tu familia sin ningún problema tenemos camastros en toda la zona tenemos camas en la playa y muy cómodamente puedes estar en cualquiera del hotel y asegurarte de que vas a sentirte cómodo de que no vas a tener gente a tu alrededor y 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 yo con gusto voy a los lugares que ustedes necesiten saber esto es alfredo recomienda